Lluís, haces el favor de tener la ropa como es debido, eh, porque el tiniquín tuve que lavado con jabón de lo bueno, dejado toda la noche, secando y parte del día, y sigue el olor, más pequeño pero sigue el olor, como tengas esa ropa, como tienes, con el olor de tiniquín, te digo yo que va a vivir la gente de ti, porque huele más.